Señor, te agradecemos infinitamente por tenernos reunidos nuevamente acá. Sabemos que tú estás presente. Señores, el último es lobo de la ciudad de Colombia. Gracias a todos. Provincia, escenario, Carlos. Por favor, escenario, nos vamos a hacer. 3, 2, 1, vamos señores, con todas. ¡Bugotá! Me corto mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Y todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Y es que no hay regreso. Déjame entrar hasta tu pecho. Déjame entrar en tu mirada. Déjame entrar en tu mirada. Gracias. Gracias por ver el vídeo.